Buenos días por la mañana, ya estamos montadizos en el coche y nos vamos hoy a hacer una ruta. ¿Tiene nombre esa ruta, papi? Bueno, un sitio en la Cleta. La Cleta, pues allí vamos. Y nada, es una rutita así bastante fácil. Bueno, yo no la he visto, o sea que tampoco puedo explicar. Grabaré y lo veréis conmigo así de primera. La ha lecido el Mariri. Y nada, pues vamos a ir ahí y luego vamos a ir a Jaca, a visitar el pueblo de Jaca. Porque está todo nublado. Aquí hay perspectiva de lluvia, de hecho ya está chisteando. Y allí en Jaca era el único sitio donde ponía que estaba nublado, pero sin lluvia. Así que allá que vamos. Para no quedarnos en casa sin hacer nada y eso. Que también estaría bien, pero para nosotros es mejor el poder salir y ver cositas. Nada más os explico. Estoy grabando vlog por día. No sé si los subiré así en modo vlogs. Quiero decir por día o juntaré días y depende de lo largo que quede. Yo supongo que me van a salir vídeos cortitos. Entonces a lo mejor junto a alguno o los pongo como vídeo extra. Es decir, que yo sé que te sigo viendo mi compra semanal y mis vlogs de mi día a día. O lo que surja, productos terminados o algún vídeo de limpieza o lo que sea. Ya sabéis que voy subiendo un poco de todo para que no os aburráis. Y entonces este meterlo como vídeo extra. Que también estaría bien. Bueno, ya lo iréis viendo. Estos son pensamientos míos que pienso en voz alta y lo comparto con vosotros. Y nada, pues eso. Os voy a dejar. Y vais a ir viendo lo que nos vayamos viendo. Mañana, mañana es jueves ya. Mañana en teoría vamos al Quetzal. Y en teoría hace bueno ya. Queremos disfrutar del río Vero. Yo hice descenso de río Vero con mis padres un par de veces. Y algún día cuando los peques sean un poquito más grandes. Eh, por fin lo vamos a hacer. Pasa que ahora todavía son pequeñitos. No tienen el... A ver, yo creo que estarían casi casi preparados. Pero tenemos al pequeño que todavía le falta un poco de fondo. La pequeña seguro que sí. Y... Pero bueno, esperaremos un par de añitos más. Y se vendrán con nosotros a hacer el descenso del río Vero. Que también me hace mucha ilusión porque es una cosa que yo también hice. Y era pequeña yo cuando lo hice también, eh. Que recuerdo el descenso muy bien. Porque es todo, pues, descenso del río. Es muy divertido. Pasad por sitios muy, muy chulos. Pero es verdad que luego tienes que subir. Y ya la diversión se acaba. Ya todo es solo andar y caminar hasta volver a coger el sitio de inicio. Y bueno, pues eso no es tan divertido. Y me acuerdo que lo pasé bastante mal. Pasé mucha calor. Y... Y no estaba preparada. Yo no he hecho tanto ejercicio. En mi vida he sido bastante sedentaria, tengo que decir. En cambio ahora me encanta hacer ejercicio. No me puede faltar. Es... Bueno, necesito la actividad. Mi cuerpo lo agradece. Y... De hecho, muchas patologías que tengo yo de... Bueno, no, tampoco tengo tantas. Pero... Cosas que tengo me vienen a través de haber llevado tantos años una mala alimentación y una vida sedentaria. O sea, imaginaos si yo hubiera seguido en esa línea, estaría fatal ahora mismo. O sea, con un dolor de piernas increíbles, tendría seguramente sobrepeso. Aunque yo no tengo tendencia a coger el peso rápido, lo hubiera acabado cogiendo porque estaba ya forzando mi cuerpo a comer excesivamente y mal. Y... Bueno, pues gracias que mi mente siempre ha querido, siempre he querido tener... Llevar una vida un poquito más saludable. Lo único que, claro, era complicado porque... Por eso yo os entiendo perfectamente. Era complicado porque no me gustaba la verdura. O sea, yo no podía ni olerla, ni verla. O sea, es muy difícil pautar o llevar una pauta de alimentación saludable si no metes también la verdura y un poco de churro. Todo. Entonces iba muy perdida. Ha sido... Mi cambio ha sido un proceso de años. De cambiar mi mentalidad. De decir que sí, voy a probar esto, me va a gustar. Y ir introduciendo alimentos que yo no tenía en mi dieta. Y bueno, pues poco a poco. Luego ya fui metiendo el ejercicio. Y ya por último fue el ejercicio de fuerza. Que fue lo último que incorporé a mi rutina. Porque antes era solo cardio. Y hacía un poco de ejercicio, pero... De fuerza, pero con mi propio cuerpo. Vaya, que no cogía yo una pesa. Y bueno, progresivamente. Es que todas las cosas se hacen progresivamente. Y parece que ahora yo ya estoy en este punto. Y todavía tengo que alcanzar otro punto más. Que es una meta que tengo yo. Y la estoy siguiendo. Pero muy poco a poco. Pues es eso. Es un proceso de años. Y a veces queremos las cosas de... En unos meses queremos vernos ya perfectos. Y pues no. A veces las cosas se tienen que hacer así. Poquito a poquito. Ladrillo a ladrillo. Construyendo ahí nuestra mejor versión. Saludable. Y bueno, pues ya sabéis que una vez que... Que haces deporte y te alimentas bien. Pues seguidamente viene también el vernos mejor. Bueno, pues nada. Ya os he metido la chapa mañanera. Cierro aquí. Y abro en la montaña. Bueno, mirad. No hemos llegado a nuestro destino. Pero hemos visto esto. Y hemos tenido que parar. Porque mirad qué preciosidad. Cascada de Sibiscal. Una fuente allí. Y mirad de dónde sale el agua. A ver si puedo con una mano. Mirad qué bonito, por favor. Y ahora pues nos vamos a hacer aquí una fotito todos juntos. Súper bonito. Mirad qué agua más limpia y cristalina, por favor. Guau. Bueno, ya estamos en ruta. Mirad lo que llevo puesto. Os vais a reír de mí. Pero me da igual. Porque vaya yo caliente, ríase la gente. Y es que hace frío y nada más que llevo esta chaquetilla que es como muy finita. Y en el coche había esta mantita y me la he puesto pues tal que así. Y hoy llevo y la mar de gusto. Bueno, empezamos la ruta. Ya hemos llegado al sitio. Ahora os enseño un poquito. Y nada. Cruzamos dedos porque no nos llueva. Porque está nublado. Y ha chispeado un poquito. Ahora de momento va muy bien. Y nada, hasta donde podamos. Si vemos que el tiempo empeora o lo que sea, pues damos media vuelta y se acabó. Pero bueno, lo que podamos hacer, ya que estamos aquí, pues lo vamos a hacer. Y os enseñaré lo que vea por aquí, por si os gusta y queréis hacerlo también. Venís por aquí a veranear o lo que sea. Pues que tengáis ideas de rutas y sitios que ver. ¿Qué podéis hacer? Pues con niños, con mascotas y con todo. ¿Vale? Bueno, pues nada. Seguimos. Aquí tengo yo mi perro de trineo. Mirad, lo tengo abrochado aquí a la cintura. Y va tirando de mí. Vamos, mía. Nos metemos en terreno pantanoso. Mirad lo que hay aquí. Vamos a acabar de barro hasta arriba. Mirad cómo suena. El agua. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Si hiciera sol, madre mía. Bueno. Vamos a abortar misión porque nosotros no tenemos frío, pero los niños sí. Así que ellos mandan y no quiero que se refríen. No venimos tampoco preparados para este frío porque es verano. Pero la verdad es que hace bastante fresquito. El aire se nota. Al estar nublado, si hiciera sol, pero al estar nublado pues se nota mucho el fresquito. Y nada, lo apuntamos en la lista de cosas, sitios donde tenemos que volver. ¿Qué? ¿Qué? Está hecho ganchillo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo mola? ¿Qué? 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 Estamos ahora en Aysa. Mirad qué pueblo más bonito. Se ve bastante turístico. Yo no había escuchado el nombre, pero está muy curioso. Y deben de ser las fiestas porque lo tienen todo súper decoradito. Muy bonito. Mirad qué calle más bonita. Jardines más bien cuidados. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Mirad el lavadero. Todos los pueblos antiguos suelen conservar su lavadero. Y este es el de Aysa. Mirad qué bonito lo tienen cuidado con su decoración y todo. ¿Está el agua limpia? No, no toquéis porque no está el agua limpia. Está muy estancada esta agua. Aguas no tratadas. O sea, aquí no se le da agua. Bueno, pueblo de Aysa ya ha visitado. Nos ha encantado el pueblo. La verdad que es muy bonito. Muy bien cuidado. Se nota que tiene mucha gente a veranear. Y lo tienen bien conservado. Y ahora vamos a ir a... Bueno, de camino por la carretera. Hemos visto otro pueblito seguido a este. Que también nos ha llamado la atención. Porque las casas se veían como... Con una estructura antigua muy bonita. Y nada, pues ahora no sé ni cómo se llama el pueblo. O sea, lo hemos visto de carretera. Y digo, bueno, pues ya que pasamos, bajamos y le damos un vistazo a ver. Así que ahora os lo enseñaré. ¿Veis lo que os digo? Las chimeneas son preciosas. Y yo creo que son altas por eso. Porque debe de nevar bastante. Bueno, en general en toda la zona. Mira, esa parte de ahí. Que debe ser como más antigua. Súper bonita. Bueno, el pueblo tiene acceso directo al río. Está muy pegadito al río. Fijaos. Qué chulada. Hay rutitas para hacer de montaña también. Ruta circular. ¿Eh, papi? Borado, Pirineo Aragonés. Pero no vamos a comenzar. Fresquita, está la luna. No, mamá, vamos a comenzar la ruta. ¿Puedo ir a otra? Por aquí es seguro, mira. Os podéis apoyar. Está buena el agua. Está fresquita, pero... Pero sí, demasiado. O sea, está bien. Qué buena. Mirad, justo saliendo del pueblo, aquí, en la carretera, en un ladito, mirad qué pedazo de vistas. Increíble. Estamos en Jaca. Más bonito, llamativo que tiene, según he leído, es la conservación de estas murallas. Y no sé si hay parte del castillo. Ahora lo veremos. Esto ya no tiene nada que ver con un pueblo pequeño. Esto ya es un pueblo grandecito. Y bueno, pues vamos a investigarlo. Mirad por aquí. Qué bonito. Fíjate. Mirad ahí, que se asoma. Son cañones. Mirad qué hay ahí. Se puede pagar y hay una actividad que hacen con los niños. Y se pueden acercar a los cervatillos. Pero nosotros vamos con Mía. Y entonces, pues no... Evidentemente no lo vamos a hacer. Porque Mía no entiende. Ella ve un animalito. Y se pone nerviosa ya. Mirad qué chula. Bueno, acabamos de entrar en lo que es la fortaleza. La entrada cuesta 8 euros los adultos y los pequeños, menores de 16 años, valen 6, ¿no? Sí. 6 euritos. 5. 5 euros. Y nada, hay varias exposiciones. Así que nada, vamos a hacer el recorrido. Y os voy a ir enseñando un poquito por fuera, cómo se ve. Y la verdad es que está todo súper bonito. Muy bien cuidado. Vale la pena pagarlo y mirarlo. Por cierto, podéis entrar con los perritos. Lo único, pues eso, que hay que llevarlos ataditos. Que no hagan sus cositas aquí, si puede ser. Y nada, pues eso. La normativa de lo mismo fuera que dentro. O sea, respetar el espacio y ya está. ¿Cómo se ve el espacio? O sea, espina el espacio. No. 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 Mirad, lo curioso de esto es la forma de estrella que tiene la estructura. Es súper chulo. Mirad qué arcos. 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 Chau. Chau. Chau.